Hola amigos, buenas noches. El grito de las chicas guapas. Hay chicas guapas en esta noche, no hay chicas guapas. Y el grito de las señoritas. Dios sabía que había señoritas. Vámonos a bailar en esta bonita noche. Vámonos al ritmo de los cantaritos del ritmo con la negra cumbiandera. Vámonos a bailar, dice... ¡Hey! ¡Hey! Y van a ser listos para Mari. Por ahí está Mari, nacemos por ahí a Mari. Claro que sí, para todos ustedes. Amigos y amigos, les salvemos con la noche de cantaritos con todos ustedes. ¡Hey! Para Betty, también de los amistaditos del grado. Gracias. ¡Ven a cantar, Betty! Por claro, amigos. ¡Hey! Mira cómo está bailando, esa tira con candela. Hasta se le está volando, esa unada montera. Y mira cómo está bailando, esa tira con candela. Música Todos quieren bailar con la nera, cumbia, cumbia, cumbia Y con la nera y gozar con la nera, cumbia, cumbia, cumbia No soy mi hermano y papá con la nera, cumbia, cumbia, cumbia Para bailar y gozar con la nera, cumbia, cumbia, cumbia ¡Que vaya cumbia! Y desde la Ciudad de México, los cantaditos del ritmo ¡Muchas a las destroying a los cumbia, 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 cumbia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!